Vamos a ver. Bien, pues continuamos en esta segunda parte con Jaime Jiménez Merlo, el gato de los cármenes, el para penaltis, así es como fuiste calificado y supongo que habrá más calificativos por ahí en algún que otro sitio. Pero además lo que sí quiero hacer hincapié es que conseguiste tener una peña en Valladolid, la peña Jaime Jiménez en Valladolid. Has conseguido varios premios Zamora como el portero menos goleado. Has tenido premios, has tenido Valdepeñas, te manejeó en el 2013 como proyección del nombre de Valdepeñas, una placa que te entregó Jesús Martínez, el alcalde. Así que cuéntanos algo de todas estas cosas, de todos estos parabienes, que al fin y al cabo estos trofeos, estos premios, pues te vienen a decir quién es Jaime Jiménez Merlo, el portero que ya digo tiene, no llegaba ni al porcentaje de a un gol por partido. Sí, la verdad que sí, bueno, muy contento. La verdad es que, bueno, en mi territoria deportiva tuve la buena fortuna de poder jugar contra los mejores jugadores, Messi, Cristiano... Y me explico las paradas y demás. Estoy muy contento porque, bueno, siempre uno quiere ir a jugar en los mejores sitios, contra los mejores estadios, contra los mejores futbolistas. Y he tenido la fortuna de poder haberlo disfrutado tanto en Primera como en Segunda División conjuntamente de 11 años. Y, bueno, muy contento. Ya decía, del Ceuta me fui al Gran 74, que fue el final que, junto con Juan Carlos Pueblo Cordero, que me fichó para la Segunda División, de la mano de Abel Resinos como entrenador y de Juan Saba, que es un director de Valdepeñas, que es segundo entrenador. Oye, ¿sabes que a Juan Saba lo hemos entrevistado también en Cinco Minutos de Alienda Viva, no? Ah, fantástico. Mira, la escucharé, la escucharé. No sabía. Sí, sí, muy bien, muy bien. Una gran persona, una gran persona. Una gran persona, efectivamente. Juan Saba, además, está ahí metido en el mundo de la comunicación. Es también uno de estos, de los que le ponen énfasis en las retransmisiones deportivas. Sí, sí, sí. Adelante, adelante. Continúa, Jaime. Sí, no, muy bien. Me dio la oportunidad de votar en Segunda División. Sí, sí. Y te da José Juan en el puesto, que era un portero bastante instaurado ya en la categoría, que venía de la escuela del Celta de Vigo, un buen profesional. Y nada, me pusieron en Segunda División y fui portero menos goleado de ese grupo. Sí. Portero menos goleado de ese grupo. Ya llevaba dos Zamoras en Segunda Vida, uno en Tercera, y ese fue, pues, la primera vez que quedaba menos portero menos goleado en Segunda División. Sí, sí. En Segunda División y entonces, pues, pues, bueno, pues tuve la fortuna, ya te digo, de llevarme ese calificativo, pero de no llevarme el trofeo porque me faltaba un minuto. Sí, sí, sí. Y me faltaba, me faltaba un partido. Estoy intentando recordar. Nada, me faltaba un partido, me faltaba un partido para jugar los 28 que hice el reglamento para que tengan el trofeo marca. Sí, sí, sí. Y, bueno, pero sí, sí, fui a portero menos goleado del grupo y muy bien. De ahí me fui al Agra 74, vendí en el club, y lo vendí en el Agra 74, perdiendo una oportunidad magnífica de saltar a Primera División porque el Betis vino a por mí. Claro, el Real Betis Balompié estaba detrás de hacerse contigo, sí, sí. Sí, ya que fue todo firmado y tal, pero bueno, me partió la mano el 7 de enero congo, y fui congo en partido de segunda edición en nuestra casa, y, bueno, y al final, pues, tuve una fractura del 75% de mi mano, al final... Ese, 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 el Arturo Aywin congo, el que este tertuliano es el jugón, ¿no? Sí, sí, este, pues, entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues, siempre, verdad, mi carrera deportiva ha sido marcada o reducida por las lesiones, y en Valencia, como decía antes, en la primera entrevista me partí mi disco, en el segundo, en el Tarragona me parto el quinto meta, nada más llegar, luego en el Mallorca tengo un poquito de continuidad, y en el Zamora, en el Ceuta también, eso me da esos 3 o 4 años de continuidad sin lesiones, me da el paso junto con mis actuaciones a segunda edición, y cuando llego en segunda edición y voy a saltar al siguiente año a primera, me parto en la mano y me tengo que ir luego ya el siguiente año y temporada al Granada 74, a Granada, que juego todos los partidos, también he dado un muy buen campeonato a nivel personal, no tanto el grupal, y de ahí me voy al Elche, me voy al Elche, firmo en el Elche, porque ya el Betis, bueno, había firmado un portero varios años, y aún después de haberme recuperado la mano, estar en segunda edición, haciéndolo bien, pues, bueno, no me necesitaba, y me voy al Elche con la pitola de la primera edición, un club que siempre hacía buenos equipos, siempre estaba luchando por hacer de él, y demás, entonces pues me voy para allá de la mano de David Vidal y nuevamente me parto el primer año el menisco de la misma rodilla, porque de otro lado me la había fisura en Valencia y me la acabo de partir, y el segundo año me parto el ligamento, con lo cual estoy dos años en Elche prácticamente con poca continuidad, hasta que en la última temporada, pues, lo que te decía, precisamente debuto ese año en casa del Betis que iba a ascender y paro un penalti, y paramos un penalti a Emaná, a Chile Emaná, y ganamos 4-1, si no recuerdo mal, o 4-2, siendo el punto de inflexión de esa temporada, porque estábamos a punto, si perdíamos ese partido, el Betis subía y nosotros entrábamos en descenso, y a partir de ahí no dejé de jugar, tuvimos un ascenso meteórico, el equipo se compactó de la mano de Pepe Gordalás, y llegamos a jugar esos play-offs de ascenso contra Granada, que antes me ha puesto el audio, o sea, que en todos los momentos, pues bueno, he recibido pocos goles, siempre he tenido grandes compañeros, me he movido a buenos equipos, y me han hecho lo que buenamente ha podido. Oye, 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 y en Granada no coincidirías en algún momento con Ramón Cruz González Yuma, que estuvo aquí en Valdepeñas, o con Ignacio Galindo García, que también estuvo aquí de portero en Valdepeñas. No, porque yo firmo en Ciudad de Murcia, y lo que hace por primera vez en la historia del fútbol es cambiar la sede social y el nombre y la razón social, y seguía siendo el Ciudad de Murcia, pero se lo llevan a Granada y bajo la denominación de Granada 74. Ah, ya, ya, ya. No de Granada Club de Fútbol, sino de Granada 74. Entonces, bueno, no coincido con... Oye, ¿sabes que el Granada jugó con los tres Maradona, ¿no? Con los tres Maros Maradona. ¿Te acuerdas tú del partido? Sí, 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 lo recuerdo en el sentido. Sí, sí, sí. Crítico. Y bueno, y ya de ahí de Granada... Sí, sí. Volvo a Elche y a Deleche, pues es cuando, después de esa fase de ascenso, al final el director económico del club, el consejero delegado del club, no cumple la promesa que previamente me había dicho para renovar. Sí, sí. Y entra en juego el Valladolid y a pesar de mi dolor, pues estaba ya instaurado en Elche y contento, me voy para Valladolid. Sí, sí, sí. Y el Valladolid, pues mira, nuevamente pues sigue todo para arriba. Sí, sí, sí. Hago el primer año ascenso con la madre de Yuki, portero menos goleado del grupo nuevamente, seguimos la segunda edición. Sí, sí, sí. Y todo sale a pedir de boca y juego los años en primera edición hasta que en la última temporada, pues por desgracia, descendimos y me marcho al Eibar. Pero, espera, espera un momento. Yo quisiera, en el Valladolid te pasó dos o tres cosas importantes. Bueno, además de los Premios de Amor, al que como ya te dije, también el Tottenham, el barrio este de la ciudad de Londres, estuviste a punto de haber jugado en la Premier League inglesa. Háblanos algo de este intento, de este conato, de este... Si llegases negociación o simplemente fue contacto, un previo contacto. Bueno, pues la verdad fue algo bonito. Yo ya cuando accedí a la segunda edición con el Nastic, el Nastic me pidió para quedarme en segunda edición y vino a ficharme el Fulham. Para irme para allá, el Valencia no me dejó porque me parecía a ellos y era, tenían que jugar ahí en el filial y luego en el primer equipo me iba a hacer la segunda edición a Villarreal, que entonces era el equipo dependiente. Había un programa para mí pues debutar en el primer equipo en cuatro o cinco años y entonces no me dejaron salir y luego cambió el secretario técnico y se fue a todo al garete. Pero me hizo ilusión eso de ir a Inglaterra, a la Premier League inglesa, jugar a esa liga tan maravillosa y con el paso del tiempo cuando estaba en Elche pues luego yo me di cuenta. Había un hombre, que siempre, un hombre así, Rafa Eze, que siempre iba detrás de la portería a vernos en... Lo vi en varios estadios de la provincia de Elche y entonces yo decía bueno, pues era un hombre que le gusta al club, le gusta al Elche y lo sigue, también tenemos un fotógrafo inglés, Mar Vuelto, estaba siempre por ahí y dijo bueno, pues uno más de los aficionados que a lo mejor ya residen en la costa del Sol y le gusta el Elche. Y no le di más importancia, pero cuando fui a Valladolid en segunda división y volvimos a enfrentarnos, me acuerdo, fuimos a Alcoyano y fuimos allí y también fuimos contra el Elche en los dos partidos vía lópez. Entonces ya claro, en Alcoyano y en otro partido más que fuimos por ahí por la provincia que no tenía nada que ver con el Elche Club de Fútbol me di cuenta de que estaba ese hombre y entonces me dijo oye, ¿y este hombre? Y a la de nada salió en el New York Times una noticia de que el fútbol buscaba portero y publicó una lista de diez porteros en la cual me incluyó en a mí y se hizo eco en el norte de Castilla. Se hizo eco en el norte de Castilla, llamo a mi representante, me llamo a mí y yo efectivamente dije que sí porque mi representante había contactado con un secretario técnico del Tottenham pero bueno, en principio era una toma de contacto y estábamos en la lista obviamente los primeros que había eran porteros top pero bueno, el hecho de estar ahí y que este hombre que era objeador me incorporaran dentro de su secretaria técnica Eso es una... Además, si hubieras estado este año me parece que va a cuarto ahora mismo en la clasificación. entonces haces un pedazo de equipo, hombre, entonces bueno, me fue ilusión, el Valladolid también se hizo eco, yo tenía dos años firmados y un opcional que luego el club hizo y al final cuando descendimos la idea mía era quedarme en Valladolid y estaba muy contento en la ciudad y no me importaba estar en segunda edición para intentar volver a la primera pero bueno, no hubo un cambio de director deportivo, vi un entrenador nuevo que me quería pero bueno, el presidente había ahí una serie de problemas a nivel del presidente con mi representante por otro jugador que no era yo y al final creo que eso me perjudicó y hizo que me fuera a Leibar en primera edición en el Leibar un año más uno un año final más uno y bueno, nuevamente igual que en Valladolid me partí el aductor pues ahí en el Leibar tuve también la desfortuna la desventaja de que me parto la espalda lesión queda la postre después de dos separaciones ha sido ya lo que me ha hecho lo que me hizo dejar el fútbol y no poder recuperarme pero bueno te retiraste a los 36 años ¿verdad? me retiré a los 36 años sí el primer año le iba a jugar cinco partidos que me salen bastante buenos pero pinchaba hasta la médula o sea no daban pero además los cinco partidos con grandes opciones dice la prensa sí claro grandes opciones porque yo no notaba nada entonces al final te quitan el dolor tus cualidades están intactas a nivel jurídico que al siguiente semana que dejaste en la suprencia a Xavi Rureta sí, sí y con Galetano muy bien un entrenador luego en su portal yo tuve a Vendirívar que se portó justamente conmigo ahora en Sevilla se portó justamente conmigo diciendo bueno tú estás lesionado y tú firmaron un portrés tú no estás y si te recuperas pues aquí tendrás un hueco el CP es el que manda pero bueno no pude recuperarme nunca ya me había fracturado la vente pero había pasado un año sin una operación que tenía que era necesaria se complicó todo mal todo mal y al final aunque luego más tarde se intentó hacer algo ya no había posibilidad de volver y eso fue lo que bueno como me dijo mejor dejar el fútbol en mi mejor época cuanto mejor me sentía y cuanto más he estado listo no estaba si no pues tenía ahora mismo ahora tengo 42 ya en edad de estar ya prácticamente dejando el fútbol pero no en aquella época todavía tenía fútbol para 4 o 5 años más sin ningún problema a buen nivel oye sabes que tengo pendiente una cita con Satruste aquí en Valdepeñas él es vendedor de vinos tiene una bodega y entonces hemos quedado que algún día nos veremos aquí en Valdepeñas para tomar unos vinos espero que tú estés por aquí también porque tú también has tenido entre el Valdepeñas y el Rivera del Duero era tu dilema sí bueno yo siempre mira ahora que me dicen el tema Valdepeñas yo tengo claro que no sé si la gente mis amistades los compañeros directivos las aficionadas no sé si si a alguno le gustaría yo más o menos si era bueno era malo alto feo guapo etcétera lo que tengo claro es que todo el mundo que me ha conocido cuando pasa por el kilómetro 199-200 que lo tuviera cuando Madre y Cádiz dicen ahí ven Valdepeñas y dicen este es el pueblo de Jaime aquí vive Jaime este es Valdepeñas se acuerdan todo el mundo y con respecto al vino con respecto al vino no solo me han dado premios como las aportes ganaban los ronques que me dio mi peso en vino en Valdepeñas sino que también además cuando he ido a grandes restaurantes Arzac o demás en el norte de España o en cualquier sitio que he ido a un gran restaurante y más los apeliers me han querido decir algo de vinos pues yo siempre he dicho lo mismo y no tenéis en la carta Valdepeñas cuando es uno de los grandes vinos y la de la segunda de la edición más antigua de España junto a que la demás exporta desde tiempos imperiales cuando tenemos el imperio español que era el imperio más grande que ha habido en la historia entonces ellos pues bueno me intentaban ahí picar un poco y yo al final iba a los enólogos de Valdepeñas y les llevaba un caldo exactamente igual que el que habían tenido ahí y los dejaba muchas veces ganaba un montón de apuestas para mis compañeros incluso cenas con ese menester y bueno muy contento de haber representado a Valdepeñas donde he ido es verdad que la asociación vecinos de la zona centro me dio una placa me hizo un homenaje el alcalde también salió a colación de ese homenaje y me dieron otra placa y luego también las escuelas de fútbol base tuvieron tuvieron la amabilidad y la grandeza de reconocer un poco mi trayectoria no solo haciéndome un saco de honor sino que también me entraron un reloj que tengo ahora mismo aquí encima de las manos un sector con el escudo del Valdepeñas y en el cual grabaron pues eso al embajador de fútbol de Valdepeñas Jaime Jiménez Merlo esas cosas son las que a mí verdaderamente independientemente de la fama o de la economía el dinero y demás es lo que a mí me llena de orgullo y satisfacción poder representar a mi pueblo y que ellos de alguna manera me lo me lo me lo me lo ratifiquen con estas cositas que aunque no soy mucho de ellos me gustan sí, es cierto lo de al que pasar por Valdepeñas me ha recordado que yo tenía un compañero a la mile él era cabo primero yo fui cabo cabo furriel y él era cabo primero luego ha llegado a ser teniente coronel y comandante y siempre me recordaba que cuando pasaba por Valdepeñas se recordaba de que era era un sitio de vino y se recordaba de mí sí, sí es un sitio Valdepeñas es así que le vamos a hacer si somos abanderados de una ciudad del vino pues somos abanderados y ya está somos abanderados de una grandísima ciudad de vino en el cual cuando el protector era español el vino que se exportaba a todos sitios a Cuba, a Filipinas a Marruecos a todo el interior español era Valdepeñas porque porque date cuenta que Castilla pese a que lo que aquí en DPS lo que es Castilla los reyes católicos era la maquinaria y el motor de España a nivel de agricultura a nivel de de todo lo que se de fabricación de comercio era lo grandioso y era donde por supuesto por esa extensión que había se fabricaba un montón un montón un montón de vino y se exportaba igual y de los tiempos al final la revolución industrial todo el tema de los depósitos las barricas y demás el nombre francés el oro mexicano ha hecho que todas las internacionales de origen hayan eclosionado muy fuerte metiendo muchísimo dinero y llevándose una fama que siempre ha tenido Valdepeñas y que ahora pues a lo mejor pues no la confunden con otros vinos que bueno al final mezclan un poquito toda la subestal pero que en Valdepeñas hay vinos desde tiempos ya no solo te digo de Radio Castilla sino de toda la vida de Dios eso es innegable y que siempre ha sido el mejor vino que ha existido en España igual a repetir le pese a quien le pese yo no he inventado la historia eso está ahí entonces otra cosa es que ahora mismo pues esté intentando recuperar esos años de grandeza a base de bueno de otros bodegueros que están intentando pues darle y devolver esa imagen tan buena que tenía además siempre pongo yo el mismo ejemplo perdona que me alargue este tema pero o sea ahí has tocado una astilla bastante profunda a mí que es mi pueblo y eso vino de mi pueblo y es que yo siempre digo lo mismo Nokia era número uno en teléfonos todo el mundo quería Nokia todo el mundo quería un teléfono chiquitito contra más chiquitito mejor y Nokia era top y era número uno en ventas de telefonía móvil el primero en poner los juegos el primero en poner calculadora el primero en poner mensajes y era una maravilla salió la época táctil y Nokia que era top dijo no no yo ahora profesionalizarme meter tecnología que no en control vamos a seguir haciendo teléfonos chiquititos que nos va muy bien y ganamos mucho dinero y ahí Samsung y Apple se comieron la tecnología y ahora Nokia está pues infinitamente súper baja sacando ahora teléfono con pantalla táctil intentando retomar la forma que tuvo eso es el mismo ejemplo que pasa con el vino de Valdepeñas y que es una pena que bueno no se le haga más historia yo recuerdo mis abuelos cuando me contaban que aquí venían ingleses venían franceses venían a visitar las bodegas tenían a gastarse el dinero había un turismo fenólogo fantástico que por ejemplo ahora tiene Rivera tiene Aro tiene La Rioja tiene muchos sitios y que no entiendo por qué eso se ha perdido y se invito desde esta grabación a que todo el mundo que se dedique a ese sector que intente volver a esa época gloriosa al igual que que deseo que también el fútbol de Valdepeñas el fútbol 11 vuelva a su época gloriosa oye estamos llegando a las últimas preguntas de este cuestionario que le estamos haciendo a Jaime Jiménez en 5 minutos de Leyenda y Vivas y son 3 temas fundamentales que yo quisiera tocar primero tu mujer gaditana tú te dedicas a oficios a negocios en Cádiz supongo que el carnaval lo has pasado ya que tal que tal como llevas porque para mi la gracia y el arte está en Cádiz si bien bien yo hace 20 años que conocí Cádiz estaba jugando en Mallorca un gitanito Rodolfo Romero Coca de San Fernando pues me invitó a pasar las vacaciones después de la temporada allí me llevó por un barquito me enseñó todo Santi Petro y Chiplana en fin me enseñó toda la parte de San Fernando también Cádiz y me gustó muchísimo y luego después pues bueno jugué en el Ceuta y al jugar en el Ceuta pues bueno tenía una pareja que era de Cádiz y conocí un poquito más la ciudad y ya invertí aquí a nivel inmobiliario para el día de mañana con ese bestial luego pues al final la relación se terminó pero sí quedaron los negocios que tengo algunos más por diferentes partes de España pero bueno pero que en este caso ahora me atan aquí más continuamente en Cádiz puesto que tenemos una serie de ampliaciones de reformas y demás y me atan un poquito me atan más un poquito aquí el carnaval pues ya ha terminado y fíjate toca chateo todo jodorio todo fiesta y nos viene ahora la Semana Santa ¿no? nos viene ya el ambiente ya hay pasos por la calle Semana Santa Cádiz y Sevilla son ciudades bastante fervientes y son bastante las procesiones que hay y bueno de momento ando por aquí por una ciudad por Cádiz en la cual siempre digo lo mismo y un dato anecdótico fundamental y terminamos con esta cuestión y me pasas a la siguiente es que los vinos en Cádiz de toda la vida de Dios han sido de Valdepeña han sido de Valdepeña y no hay chirigota que no la mienten la chirigota del celu del yuyu de yo que sé del peña del masa de todos Manuelito Santander que murió del cabra del lobe de todos mentaba no había chirigota que no mentase el vino de Valdepeña efectivamente y luego aquí también ha venido bastante vino de Valdepeña la bodega Nicanor y ha habido restaurantes iguales trasentados por Valdepeños incluso yo ahora he encontrado una diáspora de mi apellido de mi segundo apellido de Merlo que están aquí están aquí y vienen de Valdepeña puesto que con el nombre que yo hablo su abuelo era de allí y bueno y tirando para atrás que yo estoy haciendo mi arboljera lógico por el 1806 estoy conectando directamente con mi familia que aunque seamos de muchas generaciones desde un principio está vinculado y vinieron para acá y aquí hay hay unos seis personas que vinieron que se llaman Merlo seis hermanos y estos han distribuido el Merlo por todo Cádiz y bueno pues ya te digo es un sitio que el nombre de Valdepeñas cuando se habla aquí del Pirón como se dice aquí del Pirón como se dice en Cádiz de enseguida enseguida se asemeja al vino y se sigue exportando se dice aquí todo el vino que se hace para tinto de verano para sangría para un vino de mesa del año todo absolutamente el que se sirve aquí en Cádiz sigue siendo de Felicidades de Valdepeñas oye y me gustaría hablar de Utrera que está ahí el compañero amigo Utrera que está ahí me parece en San Fernando y todo eso pero es que no tenemos prácticamente tiempo háblanos como primicia que las negociaciones que tuviste con el Manchego para ser máximo accionista y por último di unas palabras de aliento para el club deportivo Valdepeñas para los aficionados y la directiva si mira Antonio si es verdad se fue a Madrid luego estuvo por Silana ahora está por San Fernando cuando lo veo tengo allí un bar que hace unos años y va bien tiene ahí colgada el cura de Valdepeñas tiene colgada mi camiseta tiene colgada ahí muchas cosas del pueblo que es muy gracioso cuando voy para allá es un entusiasta es un gran tipo es un gran tipo si 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 y de eso es lo mejor y lo está haciendo muy bien y nada y con respecto lo segundo que me preguntabas el manchego el tema del manchego pues nada es una cosa que intenté frenar públicamente para que se hiciera con nadie al final salió una noticia me contaron allí viendo un partido con la presidencia y bueno es una opción de que en su momento quiero y quise adquirirlo para intentar hacer un proyecto que me motiva y que quiero alguna vez llevar a cabo que es intentar profesionalizar la provincia mi provincia en la ciudad real para que salgan más futbolistas de allí igual que a lo mejor dentro de lo que es la comunidad solo está Albacete y ya vagamente Toledo al servicio de la formación de futbolistas de la tierra y con ese manchego quise aterrizar allí al final bueno pues se depositó un dinero se depositó una compra de acciones allí pero bueno no se pudo no se pudo terminar con el tema de la compra total pues bueno había ahí una serie de deudas ocultas que no estaban organizamos unas acciones de compra de una serie de condiciones que no llegaban nunca y en una garantía real pues no se finalizó la compra aunque todavía estamos allí dentro a nivel económico y bueno veremos ahora con el presidente pues como se desarrolla esa cuestión si al final pues bueno salimos de allí Emilio García Sosa va a cambiar o ha cambiado o como no no ahí hay un presidente de este año que es el presidente que tiene que tiene el tema de aguas en diferentes partes de España se dice que es un empresario madrileño que se dedica a eso y bueno el presidente antiguo pues ya la junta de activa se absolvió y ya está y entonces bueno pues se quedó así y y ya está no sabemos si bueno pues con José Juan Bedoya vamos a vamos a a continuar o no o eso siempre bueno hablo en plural hablo por mí por por Chihuahua que son los que yo entonces bueno era una oportunidad de su momento adquirir el manchego este hombre lo está haciendo bien lo tiene el equipo primero ojalá consiga sus objetivos y hacienda pero bueno mientras esté obviamente yo no no voy a estar de cabeza como está yo en mi idea era pues dirigir el club para intentar hacerlo más grande y sobre todo para vincular a todos los pueblos de mi provincia y por lo que hace un esquema de que todo el mundo pues pudiera salir a jugar al fútbol y a medio largo plazo pero bueno este hombre pues hay que dejarlo funcionar lo está haciendo bien y ya cuesta dinero entonces pues bueno hay que dejarlo así eso ya se acabó y era un proyecto ambicioso porque bueno sobre todo largo plazo involucraba también la ciudad de Valdepeñas y su fútbol que está en capa caída y que ya por terminar como tú has dicho con ese tema diciendo que es una verdadera pena es una verdadera pena que Valdepeñas mira hoy precisamente uno de los clientes de un negocio que tengo aquí al salir me ha dicho oye Valdepeñas que tal oye mira que Valdepeñas llevo hasta un madrileño que no a mí con su hijo entonces pues todo el mundo recuerda a Valdepeñas le quitamos el ascenso también a Valdepeñas siempre ha sido un equipo no solo sonado por el vino sino también no solo sonado por el vino sino también un equipo de fútbol competitivo a nivel de tercera división siempre intentando luchar por estar arriba y que incluso cuando estaba en segunda vez descendió por impago no por resultados deportivos por lo cual es una lástima tremenda es una ciudad tremenda que bueno que aquello esté así que las escuelas de fútbol estén así que sea el único jugador que sea el único jugador que juega en primera edición y segunda edición y que no haya nadie ya que haya jugado a nivel profesional eso determina y denota que falta algo a nivel de formación de estructuras y obviamente de dinero que al final el fútbol es dinero y es lo que hace que bueno que no pueda estar mejor el fútbol y lo que le pido a la afición a la afición que sigue estando a los antiguos tal igual que me encanta que Valdepeñas esté sonando con el fútbol sala y ya te digo y le doy la enhorabuena a Valencia que lo conozco es un gran amigo mío y siempre me ha apoyado y siempre cuando está por ahí siempre me ha preguntado y le doy la enhorabuena y que lo está haciendo muy bien y que es muy bonito todo lo que está consiguiendo y además si a la afición del fútbol 11 que también pues se vuelquen que las instituciones se vuelquen que no se dejen caer eso más y que se intente llegar pronto a la categoría como mínimo que siempre ha estado el fútbol español que el fútbol de Valdepeñas que ha sido la segunda esa hora que es una categoría similar a la tercera división intentando luchar por estar ahí ya jugando intentando subir a una categoría más grande y eso es lo que le pido ánimo unión que es una buena figurante para todo el mundo muchas gracias a ti por la entrevista tú eres un gran profesional también lo estás haciendo bien entrevistas a mucha gente mantienes vivo el nombre de Valdepeñas mantienes vivo el nombre del fútbol de Valdepeñas y me consta por tu entrevista por las fotos que veo que cuelgas y animo a todo el mundo a que siga ese camino la unión y la supervivencia del club deportivo del club deportivo de Valdepeñas y de y de y de toda la gente que estáis alrededor haciendo una nota pues gracias Jaime te damos un abrazo muy fuerte y bueno pues ya sabes aquí estamos en 5 minutos de leyendas vivas y vamos a ver si si lo que acabas de decir Valdepeñas pudiera recuperar en algún momento esa gloria que años anteriores la ha tenido como un equipo competitivo y un equipo puntero así que muchas gracias Jaime un abrazo y hasta siempre como digo eso es hasta siempre gracias a ti Marco bueno hasta luego adiós hasta luego hoy tenemos Valdepeñas un equipo peleón con historia consolera con renovada ilusión en las tardes de domingo mezclando vino y amor vamos todos vamos a aplaudirte cada vez que metes con Valdepeñas 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 Valdepeñas